Cuando iba a la escuela siempre quise ser psicóloga, nunca hubiera pensado que yo me enfermaría. ¿Estudiar psicología? Pero qué cosa más aburrida. ¿Por qué? Piénsalo, ver a un montón de gente quejándose todos los días es una idea que francamente me parece insoportable. Claramente, tú no podrías ser psicólogo. A cualquiera que te contara sus problemas, le dirías, dame su dirección, yo me encargo. Si es un caso grave, sin duda lo haría. Y le daría un par de golpes. ¡Vienen por mí! ¡Ya vienen por mí! ¡Ya vienen por mí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ella tiene una cita. Es Nefes Zorlu. Bienvenidos. Señora Nefes, pase por favor. No puedo hacerlo. No puedo contarle todo esto a un extraño. Porque no me va a creer. Discúlpenos. Ven. Nefes. Si quieres dejar de alucinar, tienes que pasar por esto. Lo tienes claro, ¿cierto? Lo sé. En lugar de pesadillas, podrías tener sueños hermosos. Y también lo sabes. Lo sé. A Gigi no le gusta ver a su madre como la vio esta mañana. No se repetirá. Además, con un loco en el equipo es más que suficiente. Es verdad. Entonces anda. Te estaré esperando aquí afuera. Buena suerte. Buena suerte. Mi cliente Vedatsayar y la acusada Nefes Zorlu fueron pareja durante ocho años. Dime algo que no sepa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi cliente y la acusada tienen un hijo natural en conjunto llamado Gigi Tzayar, nacido el 14 de diciembre de 2011. Ya que las partes no están juntas, el niño está bajo la custodia de su madre, según el artículo 337 del Código Civil. Y eso no va a cambiar. Adelante. Doctor Volkandarika. Nefes Zorlu. Toma asiento. Antes de comenzar, debo hacerte algunas preguntas para conocerte. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. Mi cliente nunca perdió la esperanza de que Nefes Zorlu se sanara, por el amor y el respeto que siempre ha sentido por ella. A pesar de que fue testigo de las crisis nerviosas y alucinaciones que tuvo en reiteradas ocasiones. ¡Qué desgraciado eres! A pesar de todo, la mantuvo en un ambiente familiar y cálido. Él siempre estuvo convencido de que haciendo esto, ella se sanaría y volvería a ser la de antes. ¡Ay! ¡Eres una basura mentirosa! ¡Eres un maldito desgraciado! ¿Le proporcionaste un ambiente familiar y cálido? ¿Qué es eso? Lo siento, señorita. No se preocupe. Estoy acostumbrada a ver personas hablando solas. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Gracias por ver el video.